De comisos constantes de especies de maderas como cedro, melina, chiricano y laurel se llevan a cabo en el área de conservación la Amistad Pacífico en la zona sur del país. De acuerdo con Ronald Chan, director del área, en los delitos ambientales se encuentra también el cambio del uso de suelo de un bosque para expandir su producción agrícola. Bueno, una de las problemáticas que sigue siendo recurrente a nivel del área de conservación y bueno, en el caso, digamos, para las competencias que tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es el tema de la madera ilegal y principalmente lo que es el tema de tránsito de la madera. Nosotros queremos decir que dentro de lo que es los delitos ambientales que se vienen desarrollando pues sigue siendo fuerte lo que es el cambio de uso del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en Costa Rica, digamos, desde antes, pero ratificado a través de la ley forestal de 1996 está prohibido cambiar el uso del suelo de lo que es bosque, en este caso, a cualquier otro tipo de uso, llámese en cultivos agrícolas, ganadería, plantaciones, etc. Entonces la gente siempre da pie a que le cambia el uso del suelo al bosque y entonces da tránsito a lo que es el tema de la madera ilegal porque mucha de esta madera también la aprovechan, aunque el fin último no es tanto la madera sino poder extenderse en sus cultivos o extenderse en sus usos, siempre, digamos, hay un tráfico ilegal, ¿verdad? un mercado negro de este tipo de madera. ¿Cómo parte de eso se presenta también la corta de árboles en las zonas de protección del agua y que no respetan las distancias? Otro tema que también nos está atendiendo mucho es lo que es las cortas en áreas de protección que también es madera ilegal. Aunque yo siembre un árbol o aunque haya crecido ahí naturalmente las áreas de protección están reguladas a nivel de lo que es el artículo 33 y 34 de la ley forestal que entonces quiere decir que la ley tutela y protege un rango de distancia entre los cuerpos de agua y los árboles o los usos que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, en el caso de las nacientes yo no puedo cortar un árbol en el rango de 100 metros de radio, ¿verdad? de un naciente de donde nace. Lo que son las quebradas, lo que son las acequias y los ríos tenemos una diferenciación. En el caso, digamos, especialmente los terrenos urbanos en terrenos planos son 10 metros y en los terrenos rurales son 15 metros pero si ya tenemos un terreno que la gente le dice que es más quebradito, ¿verdad? que tiene una topografía mucho más fuerte, estamos hablando de guardar distancias de 50 metros. Sumado a ello se presentan problemas en el tema de plantaciones agroforestales ya que para sacarlos de la finca y no lleva los dispositivos de seguridad por lo que se está ante un eventual delito. ¿Y qué es lo que ha venido pasando también en el tema de tala ilegal? Es que muchos de los árboles que se han quedado ahí por esta misma tutela, ¿verdad? van creciendo en sus diámetros y muchas veces es tentación para muchos propietarios decir, bueno, tengo un árbol bastante bueno pero está a la orilla de la quebrada y eso es otro también sujeto a tala ilegal. Otro ámbito donde tenemos lo que es la tala ilegal y el tránsito de madera es en el tema, digamos, de las plantaciones forestales o sistemas agroforestales porque aunque yo siempre un madera, ya sea a nivel de plantación o a nivel de árboles individuales yo siempre necesito para sacarla de mi finca, ¿verdad? Necesito dispositivos de seguridad que en este caso la ley forestal nos los prevé ya sea a nivel del Sistema Nacional de Áreas de Conservación o con regentes a través de lo que denominamos certificados de origen. Entonces, por ejemplo, en una plantación que puede ser madera de pino, de eucalipto, de teca de cualquier especie que sea plantada, si eso sale directamente, digamos, de la finca y empieza, digamos, a transitar hacia un centro de industrialización y no lleva directamente los dispositivos de seguridad entonces también estamos ante un eventual delito y para eso sí es importante, digamos, que podamos ir desarrollando acciones de sensibilización para que la gente no caiga en este tipo de cosas. Por lo que se tiene que contar con las placas y también las guías. Al final del cabo, ¿qué vamos a tener? Cuando un vehículo en tránsito, nosotros lo detenemos inmediatamente, vemos el origen de la madera y si es madera de bosque, tiene que traer, en este caso, placas y guías, digamos, en el caso nuestro, ¿verdad? Cada una de las trozas que tiene que ir, tiene que ir con dispositivos de seguridad por la Administración Forestal del Estado y, por supuesto, con una resolución administrativa y una guía que le permite el transitar. Con eso, digamos, ellos pueden ir a cualquier centro de industrialización y a partir del centro de industrialización se maneja a través de las facturas que dan estos mismos. Nosotros en este momento pueden hacer algunas tomas, ¿verdad? Y no solo en esta regional, sino tenemos en Buenos Aires, tenemos en Cotobrus, es mucha, mucha la madera decomisada que estamos teniendo, ¿verdad? Principalmente por lo que es el tema de madera de entránsito. En el área de conservación La Amistad Pacífico esperan sensibilizar a la población sobre este tema. Precisan que para disponer de los recursos de la finca se cuenta con una normativa para libre tránsito.